El tema sobre la mesa, con Raúl Frías Lucio. Ya estamos en el tema sobre la mesa, bienvenidos a este espacio de opinión de Meganoticias. Gracias, Juan Carlos Úñiga. Le doy la bienvenida para poder analizar estos... Híjole, Juan Carlos, a veces este inicio de sexenio se me ha hecho largo. Apenas van 28 días, sí, y pareciera como que ya llevamos mucho más tiempo con estos días convulsos, con estos días complicados, por un lado mucha violencia en diferentes partes del país, el tema político también muy revuelto, ya no sabe uno qué y a quién escuchar. La verdad es que se me han hecho difíciles y me imagino que para la presidenta Claudia Sheinbaum se le han hecho también pesados este inicio de su sexenio. ¿Cómo ves? Sí, efectivamente, Raúl, en el tema de seguridad ya lo abordas, pero en el tema legislativo también con mucha intensidad que ha provocado que las tensiones en nuestro país crezcan, que la polarización ya de por sí heredada de la antigua administración se sostenga. Nada más para sacar cuentas, en las últimas semanas de las 18 reformas constitucionales del paquete del 5 de febrero pasado del presidente López Obrador, ya han pasado 10, ya han procesado 10, y no está incluida esta de la impugnabilidad de las reformas constitucionales, que es un agregado de reforma constitucional al paquete de 18 para evitar que en lo sucesivo se impugnen o se promuevan recursos contra cambios a la Constitución, contra adiciones a la Constitución. Es decir, tenemos en el plano de la seguridad el país con hechos de violencia en muchas de las entidades y en el plano político con muchísima tensión de lo que pudiera ocurrir en el futuro con nuestra democracia. Sí, 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 fíjate que sí, son temas importantes. Déjame nada más centrarme en el tema de la violencia antes de entrar a este tema de las reformas que me parece muy importante, lo que está pasando en Michoacán, lo que sigue pasando en Sinaloa, y esa omisión que parece de parte de la autoridad que ha venido respaldando al gobernador Rubén Moya Rocha y que de alguna forma va al Congreso para decirle que no está solo, pero el problema es que la gente en Sinaloa se siente sola. Ayer hablaba con una familia que tiene su residencia en Culiacán, dicen es que no te imaginas el nivel de incertidumbre que hay y se ha venido extendiendo a otros puntos. Entonces, lamentablemente, sí, no hay una acción concreta que hable, bueno, ya está la iniciativa de revocación de mandato, pero parece que eso no les gustó a los de Morena, Juan Carlos. Sí, y bueno, lo preocupante es que efectivamente al principio parecía que era una circunstancia en la que se estaban atacando los dos grupos antagónicos del cártel de Sinaloa, los Mayitos y los Chapitos, y que también entraba el ejército, los cuerpos de seguridad a atacarlos, y que esto no consideraba la población civil, pero ya ha habido algunos casos en donde la población civil sale afectada. La semana pasada, dos jóvenes universitarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa fueron perseguidos por un par de sicarios que aparentemente querían asaltarlos, robarles el vehículo y los terminan matando. Es decir, lo que era impensable, impensable antes por parte de los cárteles de Sinaloa, que se metieran con la población civil, ya lo están haciendo, se están metiendo con la población civil y de ahí el temor que tienen los habitantes de, ya no únicamente de Culiacán, esto se ha traspasado allá a Mazatlán y otras partes del estado de Sinaloa. Sí, lamentablemente, lamentablemente. Pero a ver, independientemente de que tendrá que el gobierno federal, que se sienta ya la nueva estrategia de seguridad en torno al tema asunto, que tendrá que utilizar inteligencia, que es lo que realmente se ha dicho, y bueno, vamos a ver finalmente en este tema qué sucede. Pero a ver, el otro tema, el área política y desde luego estas reformas que ya mencionabas, un paquete que incluye la reforma judicial, que me parece que los legisladores lo que buscaban es darle el regalo al presidente López Obrador, como se dijo tantas veces. Pero esta reforma judicial ha sido, bueno, desde mi punto de vista, fue implementada en forma precipitada, no hubo un diagnóstico claro desde el principio, no hubo debate, no hubo análisis, simplemente era aprobarla por aprobarla. Ya fue aprobada y de alguna forma ya pasó en las dos cámaras, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una jueza de Coatzacoalcos dice el procedimiento estuvo mal y no hay que publicarla y le pide a la presidenta que no la publique en el Diario Oficial de la Federación. Y esto desde luego, bueno, generó pues este gran tema, otra crisis dentro del Congreso, por lo que los diputados ante esta circunstancia, y ven, quizás estoy yo interpretando debilidad en esta reforma judicial, pareciera que ahora, bueno, pues están modificando la Constitución para poder de alguna forma hacer que ninguna autoridad pueda de alguna forma defender, protestar, de alguna forma, sí, es exactamente revisar constitucionalmente estas reformas. Eso es lo que buscan ahora los diputados ante lo que pareciera fue un error. Ricardo Anaya, uno de los representantes de la oposición, señalaba que lo que está haciendo el Congreso, Juan Carlos, es tratar de enmendar un error, un pleito político, simplemente modificando la Constitución para que no se pueda de alguna forma discutir una reforma ya aprobada. Y eso, desde la visión de muchas personas, cae en un alto riesgo, en un alto riesgo de que ninguna reforma constitucional pueda ser revisada, pueda ser de alguna forma modificada o incluso echada atrás si es que se violentan derechos ciudadanos. Y eso es lo que realmente pareciera que está haciendo la Cámara de Diputados hoy en esta sesión de anoche, en la Cámara de Diputados, en la sesión correspondiente, donde lamentablemente pareciera que lo que se quiere es simplemente evitar que esas reformas constitucionales, y concretamente la reforma judicial pudiera de alguna forma revisarse. Y para eso están modificando otros dos artículos de la Constitución para que ninguna reforma, ninguna ley pueda ser revisada por algún otro poder. Que para eso estaba, nuestro Estado está dividido en el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y esto, ven quien, algunos analistas ven un alto dosis, una alta dosis de autoritarismo y que puede ser sumamente peligroso hoy y mañana, incluso para los de Morena, Juan Carlos. Sí, son dos artículos a los que te refieres, Raúl. El artículo 105 que dice que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución. Y el 107 que no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución. Es importante destacar que todavía la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se pronuncia en torno a la constitucionalidad de la reforma constitucional en materia judicial. Está pendiente el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes de que se presentaran estas iniciativas para hacer incontrovertibles las reformas constitucionales, de parte de Morena se dijo que no había facultades en la Corte de revisar una reforma a la Constitución debido a que se había realizado conforme a todos los pasos que indican una reforma constitucional. Las dos terceras partes de la Cámara, del Senado, los 17 estados y demás. Entonces, el hecho de que ahora agreguen esto a la Constitución da cuenta de que existe el temor entonces de parte de los promotores de la reforma judicial de que efectivamente sí haya facultades de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar las reformas constitucionales. Bueno, esta situación de aprobarse hoy está en comisiones de la Cámara de Diputados, va a continuar la sesión en comisiones de Cámara de Diputados, seguramente se aprobará en las próximas horas, pasará a los gobiernos estatales. Dicen magistrados y jueces de poder judicial que inclusive esta reforma constitucional para hacer incontrovertible las reformas constitucionales pudiera ser revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La duda que en mí está es si la Corte decide que la reforma judicial es inconstitucional y que estas reformas para hacer los cambios incontrovertibles son inconstitucionales. La duda está en si los otros dos poderes van a acatar y si no acatan, pues quién los hará que acaten, porque no veo yo a esos poderes acatando. Sí, a ver, es que ese es el gran tema. Supuestamente una reforma constitucional tendría como principio establecer las reglas necesarias para todo esto, ¿no? Y a mí me parece que esta reacción de los diputados, especialmente los de Morena, es precisamente para tratar de blindar lo que ellos saben que quizás en el proceso, no digo que no fuera necesaria una reforma al Poder Judicial, pero el proceso como se hizo, como dije, sin forma precipitada, sin análisis, sin debate, sin tener un diagnóstico claro de lo que pasa con el Poder Judicial y simplemente lo que quieren es blindar una decisión que ha sido muy controversial, que es la elección de jueces y magistrados mediante voto popular y que, bueno, hasta hubo ofensas porque se rieron, no de los mexicanos, eso lo aclaro muchas veces los de Harvard, como dijo la presidenta, sino se da risa que, pues para ser ministro magistrado o juez, te pidan ser abogado y cinco cartas de recomendación, cuando hay una carrera judicial, cuando hay gente que debía ser especialista en el tema del derecho, pero bueno, el tema de la reforma ha sido ya aprobado, el asunto es que se quiere modificar la Constitución para tratar de blindar esta reforma en lo particular y esa modificación puede de alguna forma en el futuro o mañana o pasado simplemente violar derechos ciudadanos, imagínate a un trabajador, a ti o a mí, que simplemente se violen sus derechos laborales, ¿ante qué autoridad va a sacudir para que puedan de alguna forma revisarse esto? El caso, por ejemplo, que se ha hablado que puedan tomar alguna decisión el poder legislativo sin que haya ese contrapeso siempre necesario para poder de alguna forma evaluar si esos procesos son legales o no, se pueden de alguna, pues para eso existe la ley de amparo. Entonces, esos son precisamente los riesgos que hay quien ve, hay visos de que pudiéramos caer en un autoritarismo que pueda ser impulsado a partir de esto por parte de Morena y de una sola voz y de un solo partido, Juan Carlos. Sí, quedaría como única ventana para expresar o para tramitar inconformidades o para recurrir estas reformas constitucionales. Los organismos internacionales, Raúl, porque originalmente hay que recordar que en esta reforma para convertir la constitución en intocada, intocable por mediante acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales o amparos, se pretendía eliminar o no hacer caso a los convenios internacionales. Y finalmente, pues la presidenta, hubo presiones dentro de Morena, hubo presiones internacionales y quitaron esa parte. La única ventana entonces que quedaría es recurrir a organismos internacionales reclamando o llamando a los convenios que tiene México firmados a nivel mundial en materia de derechos humanos, en materia de una sin fin de temáticas que pudieran servir entonces esos convenios internacionales para defender derechos en México. Pero recurrir a los organismos internacionales es complicado, son años y son procesos muy engorrosos que serían la única, ya no la última, la única instancia para controvertir este tipo de decisiones. Me parece delicado, donde estamos en este momento, en este proceso, me parece que es un asunto delicado que puede tener consecuencias, malas consecuencias si es que no se hace correctamente y desde luego no ha habido este debate, esta comunicación, estos puntos de vista con buenos diagnósticos para tomar buenas decisiones y se está tratando de enmendar simplemente modificando otros artículos de la Constitución para que no se pueda de alguna forma, pues, inimputable como de alguna forma que es lo que menciona y que de ahí viene el nombre de la supremacía legislativa constitucional, que es un solo poder que pueda tomar decisiones sobre otros sino estos contrapesos necesarios en cualquier democracia. Ya veremos, Juan Carlos, pero sí han sido complicados estos primeros días de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, estaremos atentos, Raúl, hasta el nombre es chocante, ¿no?, supremacía, es verdaderamente hasta, digamos que hace ruido el nombre, ¿no?, de la supremacía constitucional. Sí, a mí me hace ruido mucho el nombre, como bien lo dices, pero bueno, sus consecuencias pueden ser también muy negativas para nuestra sociedad. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo y feliz inicio de semana, Raúl. Saludos igualmente, Juan Carlos Zúñiga, nuestro analista en el tema sobre la mesa. Gracias. El tema sobre la mesa, con Raúl Frías Lucio. El tema sobre la mesa.